qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo este vídeo sobre este monitor de la marca es un microsystem y es también un crt de 21 pulgares que vamos a ver un poco las diferencias la fecha técnica de la del producto indica que es un crt f de trinitro que es la tecnología que maneja a diferencia del del que les he mostrado en mis otros vídeos yo en este noto una presencia más marcada de lo que son ciertas líneas de cruce de las skyline por el filtro por ejemplo pueden ver aquí en el lado azul hay unas líneas que se ven más marcadas en ciertos números es el mismo filtro que uso con los demás monitores pero en éste tiene ese detalle quiero pensar por qué es de mayor resolución que pasa lo mismo que cuando grabó con con ésta que es éste la resolución no da no no es más no es nativa porque este crt ya es de los últimos que vamos a ver un poco que tiene su menú para brillo su contraste y tiene dos entradas bga aquí está su selector de modo que ya trae unos modos de vídeo predefinido en modo movi el brillo apagado modo pictures y en el que lo tenía sí qué es éste me sigue gustando más cómo se ve la imagen del trinitron del del y para este tipo de bueno para la red de ripi siento que dama mejor líneas mejores líneas y los colores son más acertados aunque yo les había comentado aquí es lo que le digo ven en el 98 como se ven unas líneas muy marcadas y eso no pasa con él el del son más como difuminadas digamos tan mejores integradas por así decirlo a diferencia de éste los negros y son más éste vamos a salirnos para que les muestre yo en el del esto lo noto más de un tono como café o sea no es un negro más marcado y aquí en éste si lo noto muy marcado e igual en el anterior en el samsung que les que les subí el día de ayer vamos a ver un poco por la parte de atrás son monitores muy pesados están entre 25 y 30 kilos yo creo que el samsung si pesa los 30 kilos sin problema y vamos a ver por la parte de atrás aquí está la marca aquí están las especificaciones vamos a ver a ver si vemos el año de elaboración si efectivamente este monitor es del 2005 a diferencia del samsung que mostré en el anterior vídeo que es del 98 entonces obviamente tenía otras tecnologías no aquí vamos a ver una información en inglés y otra en japonés sí vamos a ver si en algún lado encontramos dónde fue fabricado no sé si lo diga aquí no alcanza a ver no alcanza a ver y las conexiones sí este trae su vamos a ver si lo podemos ver ahí trae dos VGA y aquí tienen más información no entonces en lo personal este monitor me gusta mucho cómo se ve pero para la red Berry Pi que estamos usando el filtro de CRT Pi no 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 me gusta cómo se ve vamos a ver si vamos a hacer esto vamos a ver si vamos a hacer esto esta eh vamos a poner el de vamos a poner el de vamos a poner Street Fighter vamos a ver si hace lo así bien tiene el mismo filtro que tiene todos los demás vídeos y si se dan cuenta espero que logren ver esas líneas negras como que resaltan de más como si el monitor estuviese rayado esto pero no lo está está en perfectas condiciones entonces si son notorias esas líneas y pues no no, este monitor no no me gustó para tenerla en la Raspberry Pi de hecho no sé, esas líneas si logran ver hay unas líneas muy marcadas que en los otros monitores no se nota al menos en el del Triniton yo no las alcanzo a percibir ya le ajusté los colores casi puse lo mismo porque cada monitor trae un ajuste diferente para los colores a lo mejor a una cierta distancia no es tan notorio pero a un metro metro y medio y aparte pues ya las noté y las voy a estar viendo no, o sea si no las hubiese notado la primera vez y ya puse ya busqué todos los filtros este normalmente es el filtro que más me agrada el CRT Pi este es en modo curvo porque lo tenía en el otro monitor curvo y pues no no, no me agradó tengo que decir que los colores son muy buenos el brillo es muy bueno la definición es muy buena pero al menos con los filtros que tengo ya no me da no me agrada si pues si se notan aquí a ver la sombra se ven como verdes eeeh si entonces no pues vamos a yo creo que voy a regresar al Dell o al eeeh al Samsung pero bueno este es mi tercer monitor y último de este tamaño este es mi último CRT de 21 pulgadas son dos planos y el curvo y aquí vamos a a mostrarlos aquí los tengo y aquí están los dos y eeeh viéndolo puedo pensar o notar porque no tomas ese color en el Triniton de Dell porque si se dan cuenta a en la cámara se nota se ve la pantalla no negra se ve como verdosa y si si alcanzan a notar un poco la la tonalidad y en este si se ve negro se ve totalmente negro cosa que en ese no pasa y vamos a apagar este ah ok este este no se apaga si no este si tiene si tiene conectado algo vamos a desconectarlo vamos a ver ya se y si se dan cuenta también este tiene un terminado negro o gris por así decirlo ahorita porque está encendido pero si se apaga que ya está entrando en modo eeeh stand by ahí en teoría ya está apagado y vean la tonalidad de ese vean la tonalidad de este y la tonalidad de este si entonces pues ya nada más es decidir eeeh con cual me quedo para para el set up digo no voy a deshacerme de ninguno de los dos de los tres solo cual va a ser el monitor para la raspberry creo que si me voy a quedar con este voy a hacer unas pruebas más con el samsung porque lo que me gusta aquí este como les mostré trae la entrada rgb por bns de cinco cables entonces me gustaría hacer unas pruebas con algunos cables nada más que no los tengo para ver si puedo conectar alguna consola retro directamente o con algún adaptador no sé entonces este porque de este si no lo había yo usado para nada pero pues esos son mis monitores rt de 21 pulgadas tengo un tengo un sony de 15 y tengo otro un apple de 17 que este lo voy a bajar nada más que no recuerdo si tiene conexión bga y bueno aquí está al lado la televisión de 36 pulgadas y pues con esto me despido amigos es este es todo por el video de hoy y como siempre les digo un fuerte abrazo y hasta el siguiente video bye bye